Gracias y muy buenas noches. Si bien es una solución para devolver la juventud al rostro, la cirugía plástica presenta riesgos y complicaciones como trastorno de la sensibilidad, cicatrización anormal, dolor, entre otros. Veamos la nota. Para unos, la cirugía plástica facial es un tema completamente cosmético. Para otros, una solución a un problema genético. Si es por algún accidente y es para subir el autoestima de una persona, puede que esté bien. Yo pienso que en realidad las personas cuando realizan eso, a veces puede ser por falta de autoestima. Depende mucho si lo vas a hacer por necesidad o si lo vas a hacer por vanidad. Esto es más que todo una estética. La cirugía plástica ha venido como ayudar a aquellas personas que pues tienen el miedo a envejecer. Para la gente que tiene posibilidades, ¿verdad? Y se quiere ver bien, ahí depende de cada persona. Aunque si lo hacen, deberían de tomar en cuenta con una persona que sea especialista, ¿verdad? Porque luego puede traerle consecuencias peores. Las complicaciones en este tipo de cirugías aumentan en personas con adicción al tabaco. A veces utilizamos sustancias, materiales de relleno que le damos, que si no se han mantenido en lugares estériles o de la manera adecuada, puede producir infecciones. El sobrepeso y la edad también son factores que aumentan la posibilidad del riesgo en la cirugía. Si acaso es un paciente que tiene hipertensión arterial, diabetes o padece alguna otra enfermedad, pues controlarle esas enfermedades. Y una cosa que es bien importante es también estar seguro que qué es lo que el paciente quiere, ¿verdad? Porque no es lo que el médico le quiere hacer, sino que lo que el paciente, su necesidad. Los resultados de la intervención son satisfactorios cuando van acompañados de un planteamiento cuidadoso, un estricto procedimiento y una completa cooperación del paciente. Es importante que antes de someterse a una intervención quirúrgica, te informes bien y tomes en cuenta los consejos del cirujano plástico, pues él será el único que te podrá definir los riesgos a los que te expones. Hasta aquí el informe, que tenga una feliz noche.